Yo odio las películas de Harry Potter ¿Qué? ¿Por qué no te gustan? Porque son horribles lo único que ves Es a gente tonta haciendo magia Pues te pierdes mucho ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Quieres que te lo muestre? Ay me da igual ¿Quién te gustan? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video